Filadelfo Medellín Ayala, miembro activo de la unión de productores de tortilla y masa en Nuevo Laredo, descarta de momento un incremento en el costo de la masa y la tortilla, ya que las empresas harineras mantienen los mismos costos de la materia prima para la producción de estos importantes productos de la canasta básica. Hemos tenido ahí acercamientos con los harineros, una de ellas nos había dicho que iba a aumentar ahora en febrero, sin embargo siempre no nos ha hecho el aumento y la dinera principal tampoco no nos ha comentado, yo hablaba con el representante de la dinera y nos dijo que él no tiene ningún conocimiento en sus juntas, él lo preguntó por lo mismo y dice que no tiene todavía este conocimiento de aumento, entonces nosotros seguimos, para nosotros sería mejor que no aumentara, sin embargo regularmente por estos meses es cuando siempre regularmente es el aumento, entonces estamos a esa espera y para nosotros pues sería mejor que no aumentara, entonces ahí seguimos en la espera de que el insumo mayor que es la harina anistamanizada no aumente. Filadelfo Medellín dijo que el precio actual de la tortilla por kilo es de 25 pesos, el kilo de masa está en 24 pesos, en cuanto a los paquetes que se venden en el perifoneo quedan entre 17 y 18 pesos como máximo que son paquetes de hasta 800 gramos. Para Líder Web, José Luis García, con información de Juan Iván Certuche e imágenes de Juan Iván Certuche y Salvador González.